Estás viendo Estrella TV Ay, 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 ¿quién lo diría? Después de que Yadira Carrillo presumía cuerpazo y derrochaba sensualidad con su escultural figura, ahora Juri perjura que se encuentra en tratamiento para embarazarse de su pareja el abogado Juan Collado. Pero la experiencia que tenemos en famosas que niegan estar embarazadas y después de una semana salen con su domingo 7 vendiendo la exclusiva a ciertas revistas, nos deja ver que lo que actualmente está ocurriendo con Yadira Carrillo es simple y sencillamente que ya está embarazada. Sí, y que no quiere aún que la prensa se entere. Juzgue usted mismo, las recientes apariciones de Yadira han sido con ropa demasiado holgada, ¿no le parece extraño? Ay, ya se me hinchó la panza, ay, ya se me hinchó la panza. Claro, una hinchazón de nueve meses. En la boda de Jackie Bracamontes vimos a Yadira demasiado holgada y cualquiera nos imaginamos que iría con un vestidito demasiado ajustado para lucir su escultura al cuerpo. Y no fue así. Cheque nada más la manera en que iba vestida. Estrellas hoy, a las 4, 3 centro. Estrella TV Estrella TV